Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Para ver qué investigación tiene actualizada para hoy. A ver. A ver. Hola, Carebolas. Entonces, qué cuca saludarlos. Está chimpita la mañana, ¿cierto? Uy, ¿qué le pasó? Buenos días, Cici. ¿Con quién se está metiendo Cici? Con Max. Estoy re densa. Sí, sí, sí. Estoy re densa, no. Sí, 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 sí. Hola, Cici. ¿Nos pasas a tu pelito? Sí, sí, porfa. A su pelito. ¿Aló? Hola, Maxito. Un pelito. Un pelito es como un... O sea, ¿qué alcances tiene? Un pelito es como un sexo casual. Sí, como casual, como un... Lo que llamaban en otra generación... Un sexo de viernes. Amigos con derechos, eso. Pero ¿por qué migró a pelo? No, tan amigos, tan amigos, no. Pero ¿por qué pelo? Un pelito, o sea, una persona con la que se tiene sexo a desencadenar. Sí, sí. Con la que se pasa... Bien. Pero ¿cómo se llega a la palabra pelo para definir algo sexual? No sé, eso. No sé, Maxito. Sí, sí. Vamos a buscar en Google. Realmente me preocupa más conseguir un pelito que el origen de la palabra, Max. La etimología. Maxito, si es por eso... No, imagínese por lo que me preocupo yo. No, pero si es por eso, hay muchas... No, pero yo quiero saber por qué le dicen pelito. ¿Pelo? ¿También? Si alguien sabe que nos diga por qué le dicen pelito. Es una roca sedimentaria. No, Karen. No, 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 es que flete... Es decir, formada con los fragmentos... No, no, no tiene nada que ver con el pelo, yo creo. ...de la destrucción de otras rocas. Que estén bien, gracias por... Un pelito. Maxito, su investigación. Su investigación, Maxito. ¿Cuál investigación? Ay, es la que... ¿Qué hora es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es un pelito? ¿Qué es un pelito, David? Dícteme, por favor, rápido lo que hemos conversado hoy. Yo lo anoto aquí en el BDM como tíquetala para que se haga un estudio cargador de y se rebañar. Maxito, hoy nos enteramos que divas como Kendall Jenner, como Beyoncé... Como Jennifer López, Shakira... Y ahora, Paola Jara tendrán sus fragancias. Paola Jara. Ay, ¿a qué olera? Pero a Paola le queda bien una... Le queda bien una fragancia, ¿sí? Sí, sí. ¿No? A ver, ¿a quién más le queda bien una fragancia? Maxito también. Fragancias. Hoy estamos discutiendo por qué a uno le puede dejar de gustar una persona que antes le gustaba mucho. Uno le puede dejar de gustar... Uy, ya salió el estudio de una vez. ¿Ya? A ver, sí. Solamente con la palabra gustar salió el estudio porque titula... Aquí está. Testimonios reales de por qué dejaron de salir con alguien... ¡Uy, Dios mío! ¡Alguien! Parece que los encuestados en este estudio se dedicaron a entrevistar gente en el parque de Bello Antioquia preguntándoles por qué dejaron de salir con alguien y así salió este resultado implacable. Vamos con un extra y descubramos de qué trata este estudio. Extra. 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 Testimonios reales de por qué dejaron de salir con alguien el extra. Lo vi en sano juicio. Uy, Dios mío, lo vio en... Ay, no, borrachita lo vio Bello. O sea, le gustó borracha lo vio Bello y luego lo vio en sano juicio. Lo vio en sano juicio. ¿Quién será la que...? No, no, se notó ni idea. Es muy... Yo pensé que Maxi te iba a decir al revés porque hay veces que a uno le gusta a alguien... Lo vio en sano juicio yo. Ah, pero eso sí. No, que arrepiente. No es que el tip... No es que ella... Uy, no, ¿quién le va a lidiar esos tragos? Uy, pero sí me va a decir, muy triste, enterarme que le digan... Venga, ¿y por qué ya no le gusta a David? Uy, no, es que lo vi en sano juicio. Muy cruel. Qué triste. Al otro día, uy, lo vi en sano juicio. Claro. Y no... Pero que tiene la primera piedra el que en sano juicio ya no le gustó. Eso es que tiene la primera. Claro, es que hay personas que uno con tragos ve divinas. Cierto. No, es que en sano juicio no nos gusta a nadie. Yo siento que si el licor lo que hace es acelerar el mal de vereda. O sea, el mal de vereda que se hace en una semana, el licor lo logra en una noche. Uno se calienta un poquito. Claro. Uno llega a la disco y dice, hoy no fue, no hay casting aquí. O de pronto estamos equivocados y en realidad la persona como el alcohol desinhibe. Es hermosa y todos somos hermosos, pero sin alcohol estamos tan culturalmente. Y no te atreves a hacer nada. No, no, no. Pero yo le doy la razón a Carecita. Escúchenme. Estamos tan culturalmente formateados que nos han enseñado que el ojiclaro, que el delgado, que el musculoso, que no sé qué. Y es puro estigma. En cambio, el alcohol nos permite ver bello a todos. El licor nos quita el sentido del juicio. Entonces, uno... Por eso el sentido del juicio está mal, porque quién está diciendo... Por eso la única esperanza. El estándar es lo que nos han dado los medios de belleza. No, porque te recuerdo, Carecita, que el sentido del juicio también nos salva la vida. Nos dice, no cruce la calle, no cruce la autopista, y uno borracho dice, yo me cruzo. Pero usted no cree, Davidcito, que a usted le gustan así todas titinas elegantes con labial y tacones, porque las ha visto así mucho en imágenes. Pero es que todos estamos diciendo lo mismo. Karen tiene razón porque la titina se toma cuatro rones y David, que está chuco, lo ven hermoso y lo besan. David también en su nivel se toma los rones, ve un casting regular que no es de su agrado, pero después se desinhibe y besa a todo el mundo. Algunos hasta besan personas del mismo sexo. Sigamos. Testimonios reales de por qué dejaron de salir con alguien. ¡Alguien! Top número 10. Casado. Era casado. Era casado y se dio cuenta. Era casado, sí. Bueno, sí, hay unas que no dejan de salir con él si está casado. Pero bueno. Está en relación abierta. Pero como una mujer después de mucho se va a dar cuenta que, o sea, yo creo que eso de casado se nota cuadrando una cita. No. ¿Sí? No. Ah, por el bronceado, claro. En las redes sociales. Del anillo. ¿Se nota? No, a veces no. A veces no. A veces que son súper magos. Eso sí. Y hay unos que mienten. Hay unos que no suben fotos para nada. Y unas que son súper magas. Exacto. Claro, hay unos que mienten más. Sí, sí. Uy, pero es que es muy loco no decirle a la persona con la que está saliendo que es casado. Es muy miedo, ¿no? Es una trampa muy boba. Qué miedo, ¿no? Ay, ¿qué? Sí. Qué volteo, qué volteo. Sí, sí. Sabiendo que se miran bien. Disculpen, es bien, sí. Se ve la silueta más blanca del anillo. Claro. ¿Ve ahí qué le pasó? Ah, sí. ¿El mal bronceado? Claro, Nata. Ah, toca revisar el anillo. Nata, tienes que, cuando tengas duda, revisas el dedo del anillo. Claro. Si se ve más blanca. No, pero sabes, bueno, pero si están rejuntados desde hace años. Ay, no tienen. Crueles. Crueles. Tristes. Merecidos. ¿Quién sabe por qué? Pero dejaron de salir con esa persona. ¿Por qué razón? Me echa bien. ¿Por qué razón? Señor de los números, indíquenos para cuál vamos. Top número nueve. Chichipato. Uy, sí. Chichipato. Uy, sí. Sí. Chichipato. Definitivamente. Chichipato y tacaño. Bleh. Chichipato. Chichipato. Chichipatada. El chichipato lo saca uno con... Claro que hay que separar el chichipato de la que quiere que la mantengan y no aporta. Eso es. Ojo. Pero perdón. Ojo. Volviendo al chichipato, yo sí siento, me corrige Nata y Karen, porque digamos que esto es todo un ritual cuando un man está cayendo, pero yo sí siento que el chichipato de entradita ya se... Yo voy a decir una cosa y lo voy a unir con el dilema de... Ah, no, o el tema de ayer de la cuarentona que quiere más compromiso o la veintipicoañera que quiere menos. Menos compromiso. Aunque la encuesta quedó empatada. Si uno pide después de la primera vez pagar miti miti, ¿para cuál queda uno más chichipato? ¿Para la cuarentona o para la veintiañera? Uy, para la cuarentona. La cuarentona, exacto. La veintiañera saca la billetera. Sí. Es que a los veinte, a los veinte está bien decir miti miti. Miren, yo creo que a las dos. No, pero es que a los veinte no, bueno, sueldo de universitario. Yo voy a... No, 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 pero no voy a decir... Pero a los cuarenta. No, es en citas. Es en citas. Yo salgo con David o con Maxi de que están, están y miti miti, no sé qué yo digo. Un momento, ahí voy. Este pobre hombre. Yo estoy hablando desde citas, ¿no? A los veintiañera, de veinte a treinta, saca y se enoja un poco si uno va a invitar. La cuarentona en el momento de la cuenta, esto habla en promedios, no generaliza, se va, se va. La cuarentona no paga ni cinco. No paga, aunque sea, no. No le está diciendo chichicuatas. Claro que sí. A las cuarentonas. Yo pago, yo pago, pero me parece muy mal. Karencita no vale, sí, pero, no, 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 Karencita lo lamento, pero no vales en muchos ejemplos. Pero la cuarentona está criada en los ochentas y espera que el varón pague todo y ni siquiera mira la cuenta, ni siquiera. Siete de diez no miran la cuenta, en cambio la de treinta la coge primero. Pero yo sí siento, Maxito, que independiente de la edad, si una mujer no se da cuenta que el man era chichipato, eso sí fue ciega. Sí, eso se nota. Por encima. Es lo que uno está pidiendo en cómo uno se traslado al lugar, si taxi, bus, caminando, bicicleta. Claro, Karencita el chichipato se nota. Que llegue en bicicleta y suba hacia los patos. Pero, Nata, ¿cómo separa el chichipato del pobre? Porque son distintas. Sí, es que Nata ya empezó a hablar de otro plano, que sé que, o sea, para mí ya que llegue en bicicleta, no es chichipato. No, es muy diferente. Yo he salido con hombres en mi juventud y en otras épocas que no tienen plata y uno entiende, es distinto al que tiene y se la guarda. Entonces, ¿no me invite? No, Nata, ¿a qué? Invíteme a su casa. Invíteme a su casa y hacemos parámitos de maíz. No va a ir al restaurante que no va a poder pagar. No, Nata, un momento. Papito está en una situación difícil, yo hasta lo invito, mi amor hermoso. O, además, un momento, yo puedo no tener ni moto, ni bicicleta, ni carro, pero yo puedo decirle, Nata, invitarla a una cena. Yo quiero un buen hombre, pero que esté trabajando, que esté progresando, que tenga carrera. ¿Y qué tiene que ver eso con una moto, con un carro? No, es que Karen me hizo otra pregunta. Tenemos tres conversaciones en esta. Pero sin enfermedad, sin excesos. Disfrútalo auténtico. Estos son testimonios reales de por qué dejaron de salir con alguien. ¡Alguien! ¡Alguien! Top número siete. Otro testimonio. Aquí va. Pase, señora. Bombril. Bombril. Hasta luego. Ah, parecido. Claro, ese se dijo. Bombril. ¿Sí es parecido? ¿Con la mamá? Sí, pero no. Bombril es que llevan diez años y el tipo nada, que se compromete, no se quiere casar. Ah, no, pero ya pasa. Señor de los números, ¿para qué testimonio vamos? Top número seis. Señor. Testimonio. Pase, señora. Seis. Hágale. Heteroconfundido. ¡Ay! ¿Cómo así? Que no sabe si pa' allá, pa' acá, pa' los dos. O pa' acá o pa' allí o pa' dos. Eso pasa. Pasa, pasa. Pues será. Pues que explore. Igual necesita explorar para saber. Pero es que, Nata, ¿sabes qué? Resulta. Muy raro. A mí un amigo, que es homosexual, él me decía que él tenía, que tiene palito pa' los heteroconfundidos. Y que el gran problema de los heteroconfundidos es que se metían con él. No. Max, otro amigo. ¿Otra? ¿Quién será? Y decía que el gran problema que dice Nata es cuando quieren experimentar con... O sea, es como si alguien quisiera experimentar con Nata y cogieran las natas de conejillo de indias. Entonces no es como... Como siempre, pollo. Como siempre. ¿Iván? ¿Quién será? Iván. Ay, Max. Norbis. Por eso conmigo son los fieles confundidos. Infieles confundidos. Están dejando a ver si les gusta poner los cachos o no, como todo. Pero el chiquito. Eso podría ser algo así. Me voy a decir una cosa, Nata. Cuando algo te llega permanentemente, lo estás llamando inconsciente. Sí, claro. Yo lo llamo los infieles. Bienvenidos. Esa frase sí me... Pero es que no tiene que ser gay así. Es que hay mucho amigo, la verdad, que se le moja la canoa terriblemente con tragos. ¡Que se le moja la canoa! Y las esposas tienen pena. Yo fui a un matrimonio... Sí, fui. Esto es real. Fui a un matrimonio y el novio tenía muchos amigos gay que estaban poniendo una música muy buena. Hacían de DJs. Una fiesta... ¡Uh! Y yo como raspo fiesta. A las... A lo último, el marido, el que se casó, estaba muy abrazado con sus amigos gay y me abrazaba a mí de forma muy extraña. Y la novia, aún vestida de novia, lo quitaba de los abrazos. ¡Ay, no! ¡Alejo, no! ¡Alejo, vení pa' acá! ¡Alejo, vení! Y lo besó, era salvándolo de que besara a uno de sus amigos. Y yo, ¿pero por qué se casó con este, Dios mío? ¡Hay más! ¡Hay más! Testimonios... Sí, sí, hay más. Testimonios reales de por qué dejaron de salir con alguien. ¡Alguien! ¡Extra, extra, extra, un extra, un extra, un extra, sí, pase, pase, por favor. Ansioso como pulpo y muerto de hambre. Ansioso como ansioso. O sea, que llegó a agarrarlo todo desesperado, rápidamente. En la primera cita, antes del beso, coja. Hay muchas quejas de hoy en las historias de eso. Que llegó de una a agarrarte todo. ¿En serio? Ah, bueno. O sea, ustedes hacen la medioconquista porque igual ustedes han dicho que quieren solo sexo. Entonces, pues, a lo que van. Tengo una pregunta para... Nata no entiende, no. No, pues porque tienen que engañar a fingir en una cita si lo que quieren es tocar la naiga. Nata, tengo una pregunta para ti. Karen no, Ale, pero tengo una pregunta para ti. Ay, pero... No, Karencita, te voy a decir por qué no vale eso. Que el pecado ya sí vale. No, te voy a decir por qué, Karencita, porque que alguien de la empresa llegue a ponerse pulpo contigo saludándote, no va a pasar. Pero es más probable que con Nata, Nata, una mujer, ¿sabe cuando un compañero de la oficina es pulpo para saludar? O sea, que la coge de la espalda y la cadera. Sí, 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 y pasa el dedito y... Ay, 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 no, 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 no. No, 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 no. En la espalda, en la espalda, el dedito. Nata, le va a decir una cosa. Señor, el fondo de todas las citas es sexo. Entonces dígame de una vez. Eso para todo. Dígame, no me enreden, no me enreden. Es implícito. Que lindo estudio hoy con testimonios reales de por qué dejaron de salir con alguien. 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 Que avance la fila, por favor. La fila número cinco. Oye, se engordó. Es la tiroides. Mientras están comiendo tres empanadas, dicen que es la tiroides. Pues no importa, entonces tienen que estar flacos siempre. Sí, entonces amo a la persona con la que estoy, me ha hecho feliz, hemos construido un hogar y se engordó y me voy. Todo es un conjunto. Uy, qué horribles ustedes. Una persona que tenga unos kilos de más no tiene... Qué bobada, para gustos los gustos están súper maltratados culturalmente. El testimonio del Señor, el testimonio del Señor reza C. O sea, transcurrió un tiempo. No era, no, es C. ¿Pasa? Sí, eso pasa, sí. Si yo estoy conservando mi línea y consigo pareja y me dedico a la empanada y al año estoy con una barriga, la hijo de mamá, pues claro, me dejan por barrigón. Uno tiene épocas. ¿Qué épocas? ¿Así no guste? Un tiempo está uno más gordito, un tiempo está más delgado, no pasa nada. No, como el programa de la tele. Estoy tocando aquí susceptibilidades, pero pasa así. No me lo change, no me lo cambie, por favor. No tenemos pareja. Claro. De razón no tengo pareja, estoy como una marrana, pues. Pero si alguien te conoce en este punto, te puede amar con ese bucho. Gracias, gracias. Ah, al revés, eso, para que no lo dejen o para alargarse de una vez. Señor de los números, ¿para cuál vamos? Top número cuatro. Pero, pero no, 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 un momento. Como ya estamos en la tarde, hay un extra, hay un extra. Extra, extra, hay un extra. Pena con la gente, testimonios reales de por qué dejaron de salir con alguien. Adelante. ¿Alguien? Adelante. Cayó en la ruina, entró la pobreza por la ventana y el amor salió por la puerta o viceversa. Gracias, gracias. Qué triste. Es que es verdad. Qué triste, pero es verdad. Gracias. Yo me aguanté como unos siete meses, pero no quería conseguir trabajo, no tenía plata. Y yo hágale y reme, y reme, y reme. No. Pero él se levantaba a conseguir, porque hay gente que se levanta a conseguir y no es... Pues consigue. Sí, pero se va para el billar. La verdad. En el camino se encuentra en el billar y se envía. En el billar, sí. Sí. Se está ahí, echando tejo ahí. Ni siquiera salía al billar. Era echado. ¿Nada? Echado jugando play. ¿Ni al billar? ¿Play? No. Uy, no, mamita. No, mamita. No, no, no. Y Nata, ¿qué le decía? No le compró para un taxi, no. O sea, ni siquiera pedía para el taxi. Pero venga, Nata le daba para cigarrillos. No, no fumaba. Pero le daba para los juegos. ¿Sí? Alguien. Walpole. Alguien. Eso, eso, ahí está. Aquí estoy. Alguien. Dios mío, el estudio. Maxi, el estudio. Testimonios. Resetea. Testimonios reales. Testimonios reales de por qué dejaron de salir con alguien. 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 Ahora sí. Señor de los números, ya casi. Top número cuatro. Uy, señor Paz. Evangelizaba en su Dios verdadero, omnipotente y omnipresente. Uy, 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 uy. No, pues que le intenten a uno meter la religión por todos lados. Uy, muy difícil. Es decir, esas familias que dicen, si no es de esta religión, no se puede organizar. Y entonces empieza esa persona. Y si es el amor de tu vida. Ay, Dios mío. No, pero no es. ¿Cómo? No, no es. No es perfecto menos eso. Ya solo por ese detalle no es. Claro, ese es un detalle vital que tal uno todo el día. Pero mire, lo que pasa es que la verdadera, el orden. No quiero decir nada y meterme en problemas. Maxito, cualquier cosa roba ese tonito. Sí, sí, sí. No puede vivir. Solo hacemos el amor para fecundar. No, no, no. Póngase esta. No, no. Póngase este saco. Este blazer le queda bien para el domingo. No. Muy difícil. Muy difícil. No. Testimonios reales de por qué dejaron de salir con alguien. 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 Top número tres. Pasa, pasa por acá. Sí, sí, este es el micrófono. Es. Desesperado. Estaba desesperado por conseguir un príncipe con corcel 4x4. Claro. O que tuviera gran poder adquisitivo y yo no le puedo dar todo eso. Todo eso. Ay, si eso sonó tan triste. Sí, sí. Pedía lo más caro de la carta y yo al final solo pedía una entrada de pan. Bueno, váyase, váyase ya. Y la entrada es gratis. Ay, no, qué triste. Hay restaurantes que no traen el pan hasta que uno no pida lo fuerte. Hoy este estudio es de testimonios reales de por qué dejaron de salir con alguien. ¿Alguien? ¿Alguna historia tiene usted? ¿No? Ninguna. Entonces deje pasar, por favor, a la siguiente persona para cual vamos. Top número dos. Le cayó la enfermedad. Le cayó la... No, dice... ¿Le cómo? ¿Cuál? Le cayó la enfermedad. Eso me parece muy triste. ¿Cuál le dejaron? No, mamá, eso no se hace. Lo dejaron, sí. ¿No? Ay, no. Yo estaba... Pero es que es muy duro. Quedarse también es duro. A veces el amor no alcanza. Cuando la gente se casa dice, pues la pobreza, la enfermedad, ya la gente se fue por pobre, pues ahora por enfermo no se van a ir. Sí, pero yo, ¿qué tal si en alguna constitución, cuando yo sea concejal voy a proponer, una tabla como de proporción de años con años que uno se debe quedar con la persona si uno es el culpable del accidente? Uy, no, máximo. Así no son los culpables. Pues es que no es lo mismo una persona recién conocida a una persona que lleve con uno 15 años, 10 años, no sé. Es que, uy, depende mucho de las circunstancias. Sí, pero por ejemplo, Nata y yo estamos saliendo y por culpa mía se enreda el vestido y se cae y ¡pac! No puede volver a caminar. ¡Ay, qué es esa historia! Y duró ocho meses en cama. No puede volver, pero ¿cuánto tiempo me debo quedar yo con Nata? El triple. ¿Qué me dicen las que se quedan acompañando al enfermo y luego el enfermo se recupera y se va? Ah, pues de malas. En fin, pero si ven, para que me vaya yo al otro día, pues miramos la tabla, es una buena idea. Lo voy a guardar aquí en mis ideas para cuando sea político. El estudio de hoy, testimonios reales de por qué dejaron de salir con alguien. ¿Alguien? ¿Alguien? ¡Extra! ¡Extra! ¡Hay un extra! Pase, señora. Y, sí, por acá. Bovino, cadavérico, micropene y precoz. ¡Hasta luego! ¡Ay, Maxi! El estudio de hoy parece que, concluyéndolo, por fin, después de esta maratón, son testimonios reales de por qué dejaron de salir con alguien. Señor de los números, ¿para cuál vamos ya? ¡Extra! ¡Extra! ¡Otro extra! ¡Extra, extra! Karencita, hay que meter otro extra. Otro extra. Por un testimonio real que llegó de por qué dejaron de salir con alguien. Este extra que acaba de ingresar es por calzoncillos cagados debajo de la cama. ¡Qué asco! ¡Inscrito! Pero, ¿por qué guarda los calzoncillos? ¿Por qué? No lo entiendo, pero ustedes dicen que porque no tiene plata y que tiene que sacar un jabón y lavar. No, que es un cochino. ¿Qué es eso? Pero, aquí está nuestra amiga. Ven, ven, ven para acá. ¿Por qué guardaba los calzoncillos? La entrevistada por el Instituto Bajo. Es que lo que pasa es que era que tampoco se bañaba. Por eso guardaba los calzones así. No se bañaba. Muchas gracias por venir. Gracias por venir. No, parece así. Es justo y necesario que quede en el estudio este punto. No, es muy importante. Pero, señores de los números, ya para que usted se vaya a almorzar. No, no, no. Pero con eso, ¿quién va a almorzar con esa información? Top número uno. Ese efecto de nata, sí, es muy bueno, muy bueno. Ah, no, y es que lo hice a medias, pero, y verá. Testimonios reales de por qué dejaron de salir con alguien. El número uno. ¡Alguien! El número uno, ven tú, sí. Por acá pasa, pasa, grítalo. Por otro mejor. Que estén bien de salir con alguien. Por otro mejor, ¡ay, qué triste!